Buenas noches He estado tomando mi café pero ya no quiero café hoy Solo quería tomar un video del lugar Para recomendarlo a mis amigos Este es Café La Luz Dime uno por favor No voy a beber café pero creo que voy a beber café ahora Si quieres beber café en Havana Este es el lugar para beber Recuerdo este lugar de mi primera visitación en 1999 Y el café es muy bueno Es excelente Este bar en la mañana está lleno de gente Ahora es muy poca gente Y ya está listo para cerrar